No te lo niego Esa fue la noche más linda del mundo Pero solo fue eso Una noche la felicidad es pasajera La tristeza no te deja La felicidad es corta La pena es larga Yo solo soy un rapero Intentando mejorar el mundo en el que vivimos Cada día más mierda, todos nos sentimos De eso se encarga el mundo Siempre nos sentimos como el segundo Es un dolor profundo De pena día a día me inundo La vida es injusta La vida solo con gente que no te ama Te junta La vida no es linda como el mundo la pinta La tristeza es larga La felicidad es temporal Todos terminamos igual En el mismo lugar Ya es habitual Lo único que es seguro Es que todos muertos Es que todos muertos vamos a estar No es pa' principiante No es pa' principiante Rapeando Rapeando Ya llevo bastante La tristeza en la tristeza Plasmando la tristeza en el papel La vida no es linda La vida no es linda como el mundo la pinta La tristeza es larga La felicidad es temporal La felicidad es temporal Todos terminamos igual En el mismo lugar Ya es habitual Lo único que es seguro Es que todos muertos vamos a estar Por eso ahora aprovecho de rimar Para yo intentar desahogarme